Onda Cero Sierra, la sierra en la onda. Mónica Rodríguez. Y como ya saben todos los jueves en nuestro mundo social tenemos a Mar Olayo de la Asociación de Escritores Solidarios 5 Palabras. Mar, buenas tardes. Hola Mónica, este mes 5 Palabras está colaborando con el Orfelinato CORE en Togo, donde pronto Juan Antonio Tirado y yo estaremos acompañando a la voluntaria Eva Grueso para conocer a estos niños y ayudarles a través del proyecto de alfabetización que 5 Palabras está desarrollando. También haremos entrega del donativo que hayamos recaudado gracias al libro de Claribel Aránega que ha donado a 5 Palabras para este proyecto y para el Orfelinato de Togo. Su libro se llama El Susurro del Trigo que podéis adquirir en la plataforma migranodearena.org en el proyecto de alfabetización de 5 Palabras. Esta semana estamos escribiendo nuestros relatos solidarios con las palabras de la fiscal Susana Gisbert. Toga, tacones, justicia, inocencia y fortaleza. Y con ellas, la voluntaria de los Felindato CORE, Eva Grueso, nos ha enviado su relato con su propia voz. Espero que lo disfrutéis y animaos a participar en 5palabras.com porque entre todos podemos hacer un mundo más digno a través del arte. Un beso y feliz día. Allí estaba Sara, con sus 10 años aún por cumplir y ya era la segunda vez que tenía que enfrentarse a la frialdad de una sala de vistas. Pero ni la toa de los presentes ni el lenguaje, en ocasiones incomprensible, la hicieron salirse del discurso aprendido. Levemente distraída al observar los rojos tacones de la fiscal, que asomaban por el lateral del estrado, retomó la plática insertada por un padre maltratador que busca en la justicia seguir incidiendo en las heridas causadas, truncando incluso la inocencia de su hija. Sara no tuvo la fortaleza suficiente para exponer la verdad. Gracias, como siempre, desde la Asociación de Escritores Solidarios, 5palabras, Maro Layo, ese relato estupendo.